Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Y sobre todo organizando a los productores para que este ciclo primavera-verano pues sea exitoso y bueno, tú lo comentabas hace un momento, las contingencias climatológicas que se dan, que nuestro estado son la constante. Entonces, esta época de lluvias ha sido muy intensa, de tal forma que tuvimos ya una pérdida, parece ser, de 8 mil hectáreas de maíz. Sí, porque muchas veces vemos los damnificados que desafortunadamente pierden sus hogares, pierden alguna situación en la ciudad. Pero también en el campo las lluvias afectan aún más todavía, porque son cosechas a largo plazo, donde un campesino puso el ahorro de toda una vida con el apoyo aún así y es un desgaste terrible. Sí, de tal forma que de esas 8 mil hectáreas que nos están reportando, nosotros las estamos verificando en campo. Nosotros trabajamos todos los días porque tenemos coordinaciones regionales y porque el personal debe accederse, tiene que trasladar a estar con la gente. Y hemos atendido estas demandas y hemos verificado ya en campo 2 mil 300 hectáreas y tenemos hasta este momento ya consideradas como pérdidas 1 mil 300 hectáreas que estaremos pagando, no sé, en un término de cuatro semanas. Y esto tiene que ver con una póliza de seguro que para los productores de maíz adquiría el gobierno del Estado con un costo de 33 millones. Es el segundo año que se implementa la contratación de esta póliza y que va a proteger de huracanes, vientos fuertes, granizadas, inundación y que, bueno, que venga a representar pues la pérdida total del maíz sembrado. Entonces, por eso decimos que esto es un sistema producto. Y además, adicionalmente, pues estamos trabajando con las fortalezas que de por sí tenemos en Guerrero. Nosotros ocupamos el primer lugar en la producción de mango y estamos exportando mango de tal forma que hemos invertido fuertemente ya en tecnificar las hectáreas que hoy en día están destinadas a esta siembra y que hoy ya están regando por goteo y por estas implementaciones, con nuevas herramientas, ¿no? Se han hecho también, se ha invertido, hemos invertido para que el mango sea seleccionado, los hidrotérmicos en los que hemos invertido, de tal forma que estamos exportando mango ya a Estados Unidos y esperemos que este ciclo que viene, pues sea muy bueno por las lluvias que hemos tenido, como el maíz, yo estoy segura de que vamos a tener una buena productividad. En el café ocupamos el sexto lugar a nivel nacional en producción de café. Vámonos hace tres años, estamos en el doceavo, si no me equivoco, en tres años avanzó al sexto. Hemos, ahí hemos renovado, estamos en un programa permanente de renovación de la planta de maíz y es un orgullo para nosotros poder decir que hemos recibido a nivel nacional tres primeros lugares para campesinos productores del Edén, de la parte alta de la Sierra de Atoya y que fue el gobernador Torreblanca a acompañarlos, estuvimos en una ceremonia en el World Trade Center y que, bueno, es un orgullo para nosotros porque se compitió con todos los estados productores y hoy en día, Toño, ya no son, en materia de café, ya no son las grandes extensiones. Hoy se busca que el café que se produce en Guerrero sea de óptima calidad y ahí estamos empeñados porque además es una siembra que se hace protegida con otro tipo de árboles y que nos va a permitir pues tener esta competitividad. Y en los próximos días el propio gobernador Torreblanca va a recibir a todos los productores de café ahí en el Palacio de Gobierno, también les va a reconocer aquí en Guerrero y estamos muy contentos porque vamos a tener la oportunidad también de exponer de cómo se está envasando el café y cómo se está llevando a los mercados y nosotros hacemos una pregunta, ¿te gusta el café? ¿Cómo lo prefieres? Sí, sí, sí. ¿Americano, expreso, de olla? Entonces, yo creo que es un producto que siempre va a estar en la mesa y en el gusto de todos, hoy un gusto cada día más sofisticado y ahí estamos atendiendo a los productores de café que tenemos en varios municipios, en la sierra de Guerrero, en la parte de Atoyac, Petatlán y para la tierra, perdón, la montaña, tenemos Iliatenco, San Luisacatlán y otros municipios. Entonces, son acciones coordinadas que llevan mucho tiempo y que tienen que ver con la organización para que podamos ser altamente productivos. Entonces, esa es una parte en productos hidroagrícolas, la verdad que tenemos mucho que presumir, también ocupamos el primer lugar en coco, ocupamos el sexto lugar en producción de miel, tenemos que ocupamos el sexto lugar en mezcal, se ha fomentado esta cadena productiva de tal forma que hoy en día el mezcal ya se encuentra también en diferentes establecimientos comerciales y en anaqueles y también a nivel internacional y esto lo hemos vinculado, como siempre nos ha pedido el gobernador, con las demás dependencias, principalmente con la Secretaría de Desarrollo Económico que nos ayuda para que las empresas se organizen, tengan su código de barra, su marca registrada y que cumplan con toda la normatividad y el mezcal de Guerrero es de altísima calidad. Entonces, tenemos fortalezas importantes que seguiremos nosotros fortaleciendo, pues digo, impulsando para que los productores realmente puedan hacer de esta actividad de orden agrícola productivo, pues una empresa. Es lo que buscamos, que la gente salga de los estadios de pobreza y que puedan trascender. Y en ganadería, por supuesto que también debo decir que en cuestiones de sanidad animal, hoy en día ya Guerrero ha progresado mucho, de tal forma que estamos en un combate permanente a la tuberculosis y a la brucelosis y la carne que se lleva a otros mercados es de calidad. La carne de Guerrero es el doble propósito, leche o carne. Y la otra es que también, hoy en día, la acuacultura en Guerrero suena, y suena fuerte. Y suena fuerte, cada vez más. Sí, porque mira, en este gobierno, el gobernador Torreblanca siempre tuvo en mente que a la gente había que enseñarle a pescar y no darle las cosas. Si resuelven, algunos políticos resuelven entregarnos despensas, entregando algún bien, algún amigaje, y el gobernador Torreblanca dice no. Las herramientas que les vamos a dar a los guerrereses, sobre todo a la gente del campo, es que sepan hacer las cosas diferentes y que puedan, aparte de tener el alimento básico, pues a trascender con el ingreso que obtengan. Claro, de tal forma que nos da gusto decir que estamos sembrando trucha arcoíris en la montaña y en la sierra, que somos el segundo lugar a nivel nacional en producción de bagre, porque es una actividad nueva de reciente operación o impulso aquí en el Estado. También estamos sembrando camarón y produciendo camarón blanco, que va a servir para el abasto local, para nuestro turismo, no que antes se traía el camarón de Sinaloa, porque no teníamos... Hay mucho que decir, Toño, lo que yo quiero hacer hincapié, que no vamos a aflojar el paso ni el ritmo, que estaremos trabajando de manera intensa en estos meses que quedan todavía de esta administración, con el compromiso del gobernador Torreblanca, con el compromiso de tu servidora, de estar desde abajo con la gente allá, en el campo, allá en la localidad, allá en la parcela, en la milpa, hace... hay tanto que decir. Hace unos días yo estuve en una comunidad, hace cuatro días, estuve en una comunidad que se llama Chapa, en el municipio de Telolóapan, donde estamos haciendo una fuerte inversión en la infraestructura hidroagrícola, atendiendo a los distritos de riego. Hay una inversión superior en este ejercicio que lleva Zeferino Torreblanca de 265 millones y esto nos va a permitir en estos meses consolidar las acciones que hemos realizado para capacitar al productor y que hoy en día este sinnúmero de hectáreas que cuentan con esta infraestructura de tener el agua a la mano y de riego, las podemos potenciar. Y con ello, en consecuencia, seguir impulsando y fortaleciendo la agricultura protegida, porque también es de señalarse que tenemos más de cuatrocientos, cerca de cuatrocientos invernaderos que estamos produciendo jitomate y otros productos. Y lo bueno es que apenas llevas un mes y pocos días... Yo estoy enamorada de lo que estoy haciendo. No, sabemos que haces un excelente trabajo, al lugar donde te manden, has demostrado que has trabajado con muchas ganas. Gracias, Toño. Y una enorme felicitación. Muchas gracias. Empapadísima el tema en meses y días y con grandes expectativas, que es lo mejor. ¿El número de teléfono? Sí, bueno, ahí sí me falló. No me lo sé. Bueno, ya aparecerá en Telefórmula. Mi correo, mi correo electrónico es gloria.sierra.sdr.gob.mx. Discúlpame que no lo tenga, pero aquí te lo dejo al finalizar esta entrevista, Toño. Y en Telefórmula estará pasando, no se preocupe. Gloria Sierra López. Muchas gracias, Toño Gaitán. Dejo mis saludos para Marco Antonio Aguileta y para todos. Lo mandamos a descansar, ya se lo merecía. Sí, bueno. Ya nos tocará a nosotros cuando regrese. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte. Atendemos compromisos y regresamos con más. No le cambie, continúa a través de la señal de Grupo Fórmula. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, televisión, internet.